Y en este vídeo veremos rápidamente cómo conseguir el autobús de Fortnite que están viendo justo en sus pantallas totalmente gratis en Rocket League. Es muy fácil, miren el vídeo completo, suscríbanse para que no se pierdan toda la información de Fortnite o Rocket League y toda la información de Epic Games en general y vamos con la información gente. Es muy sencillo, ok? Si ustedes son de PC pueden hacerlo desde su launcher de Epic. Fíjense que aquí, bueno, podemos canjear el juego gratis de esta ocasión que es Payday 2, pero además aquí arriba podemos canjear arriba a la derecha gratis esta semana Rocket League. Y fíjense que nos dice este regalito, ok? Autobús de batalla blanco titanio. No se preocupe que si ustedes no tienen el launcher de Epic en PC pueden hacerlo desde el móvil metiéndose en la página de Epic que se la dejaré en el comentario fijado. Y justo aquí también sale gratis esta semana el coche de Rocket League. Simplemente inician sesión con su cuenta de Epic, ok? La que tienen vinculada con su consola, la que juegan ustedes y reclaman este complemento. Una vez lo reclamen les va a salir simplemente en la biblioteca y ya directamente cuando entren en Rocket League deberían de conseguir esta recompensa totalmente gratis. Lo importante ya saben, ok? Como dice aquí en la página de más ayuda y tal, nos dicen que tenemos que canjearlo y luego en cualquier consola que juguemos vamos a poder conseguir este autobús de batalla. Lo importante es que esté vinculada básicamente la cuenta de Rocket League con la cuenta de Epic Games y la cuenta de la consola que nosotros juguemos. Así que si por ejemplo juegan en Xbox, pues vinculen su cuenta de Xbox con la cuenta de Epic Games que van a reclamar la recompensa y ya está. Si lo hacen en Play, pues lo mismo o en Nintendo, lo que sea. Para los que no sepan cómo vincular es cuestión de ir aquí a la parte de cuenta y luego cuando estamos aquí vamos a la parte de aplicaciones y cuentas y luego en cuentas, ok? Aquí nos salen todas las opciones y ustedes simplemente tienen que elegir por ejemplo Xbox, Play, lo que sea. Le dan conéctate, vinculan su cuenta y listo. Lo reclaman, la recompensa y la tendrán en Rocket League. Y bueno gente, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse, activar la campanita, código IBX y nos vemos en la próxima.